Usted ya lo fue escuchando en distintos cortos a lo largo del programa. Integra la asociación Fotos del Alma. Es la nota más especial del programa. Los últimos minutos están dedicados a ellos. Fotos del Alma es una asociación que tiene 17 años, que tiene como objetivo la inserción social y laboral de personas con discapacidad y el rescate de personas en riesgo de la provincia de Corrientes y de Chaco porque tenemos doble personería jurídica. En ese afán hacemos trabajo autosustentable. Tenemos emprendimientos como roticería, repostería, lombricultura y artes. ¿Y cómo es el 2018 de ustedes? Es un 2018 muy lindo. Acá justamente está conmigo Sebastián Canteros, Sebastián Amaro Canteros, que es uno de los que estuvo trabajando en el plan Promover y por su buena conducta, por su buen hacer en el trabajo, se queda trabajando adentro. Gracias a Dios tenemos tres contratados del Ministerio de Salud Pública. Ahora voy por otros tres más a molestar al ministro. Pero lo más importante, Rosy, es que nosotros tenemos un proyecto muy, muy ambicioso que tiene que ver con toda la capital de Corrientes. Estamos pidiéndole al doctor Tassano, Kuki, Calvano, toda la gente está procurando por armar el elenco municipal, queremos ser nosotros, Fotos del Alma, que por medio de una beca, o como le llaman acá, Plan Neike, los chicos puedan formar esto que hacen ellos, cantando y tocando, llevar a cada uno de los barrios con una charla que nosotros tenemos en un programa que es la prevención del abuso en discapacidad. Y que la integración sea al 100%, evidentemente. Es que si nosotros logramos esto, no van a quedar casi personas discapacitadas sin trabajar, Rosy. Nosotros le pedimos 12 becas porque nosotros tenemos nuestra traffic, no necesitamos de la nafta. A cada barrio donde queremos ir, nosotros llevamos una torta que es parte de un programa que se llama Mi Torta por tu Sonrisa, que es para atraer a la gente con un gran chocolate y ahí darle la charla de prevención del abuso y los spots publicitarios que proyectamos en una pantalla gigante, que son spots de cómo tratar, por ejemplo, a una persona de silla de ruedas, a una persona sorda, a una persona ciega. Además, llevamos la ley que se llama Defiende Tus Derechos, que es otro de los programas, que es una fotocopia que tiene todas las leyes que hay a nivel nacional y provincial en discapacidad. ¿Y cómo se mantiene Fotos del Alma? Fotos del Alma se mantiene porque el gobierno nos está ayudando con la comida y ahora, gracias a Dios, con la nafta y los medicamentos y porque la gente, o sea, muchísimos empresarios acá nos dan la parte que nos falta, lo que sea carne o cualquier otro tipo para que coman rico, ya los verás y tu cámara los va a engordar más que estamos todos bastante subiditos de peso porque se mantiene gracias a la ayuda de la gente. Nosotros tenemos una imagen, una dignidad que portamos hace 16 años, ya va a ser 17, Roxy, donde los chicos se insertan, estudian computación en el Chaco, computación, o sea, tecnología aplicada para personas ciegas, lengua de señas. Lo que nos están faltando, Roxy, es, nos están faltando empresas privadas que nos contraten algunos que me están faltando todavía insertar laboralmente porque yo ya me siento grande y estoy un poquito cansada y de aquí convoco a las empresas diciéndoles que mis chicos sí saben hacer marketing telefónico, sí saben manejar perfectamente una computadora, sí saben hacer cadetería y que nos tengan en cuenta, Roxy. En este fin de semana tan especial del Día del Padre, seguramente algún empresario se sensibilizará y los contratará. Gracias por recibirnos hoy. Bueno, Roxy, a todos los padres de todos los chicos con discapacidad, no los dejen encerrados en su casa. En este Día del Padre, háganle un homenaje, en vez de que los hijos a los padres, los padres a los hijos. Cuando tengan un hijo con discapacidad, acérquenlo a una ONG o a una escuela especial porque algo tienen, siempre algo se puede hacer. Así que gracias por venir a estar con nosotros. Para nosotros es de vital importancia que los medios realmente se presten a la buena prensa. Y esto que estás haciendo por nosotros es muy buena prensa. Gracias.